¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Bien, es la sumatoria de la historia de México porque es la tercera constitución del país y es resultado de muchas luchas. La Constitución de 1824 fue resultado de la Guerra de Independencia. La del 57 fue un intento por establecer un órgano de gobierno para el país. Y la del 17 fue resultado de diversos malestares sociales acaecidos durante el porfiliato y que vinieron a detonar en la Revolución Mexicana, cuyos principios establecieron la Constitución en 1917. Por lo tanto, podemos decir que es una sumatoria de la historia de México. Es el resultado de todos los procesos históricos de México, vuelto a su libro. Ahora, es un pacto entre generaciones. Le llaman a algunos autores un pacto entre generaciones porque los artículos de la Constitución son elaborados en función del avance de la historia. Y las generaciones antiguas nos fueron dejando normas que eran acordes a su tiempo, pero conforme fue evolucionando el tiempo y también evolucionó la tecnología, la ciencia y muchas cosas más, también fue evolucionando la Constitución política. Entonces, es algo que ha sido elaborado tanto por las generaciones que iniciaron con las ideas de libertad, por allá del 1821, como por aquellas generaciones que participaron en el 1856-1857 en la elaboración del otro documento. Ahora, también una característica que podemos reflexionar de la Constitución es la constante modificación que tiene este documento. Este documento no ha estado estático. La Constitución de México es conocida en el mundo por ser una de las más modificadas. Incluso, alguna de las bromas que hacen algunos países es que la Constitución de México es una de las más tocadas, más manipuladas. Pero, no necesariamente es algo negativo. Estas modificaciones han arrojado dos posturas. Una que dice que ahora es más complicado conocerla, porque ha cambiado mucho y siempre se modifican los artículos. Y otra que dice que es muy bueno porque se actualiza. Quiere decir que no se queda retrógrada y que no es un documento que deje de funcionar. Es un documento que sigue evolucionando. Entonces, tenemos estas dos posturas que normalmente surgen. La que habla a favor y la que habla en contra de estas modificaciones. Estas modificaciones, aún tomando estas dos posturas, no cabe duda de que son producto de la evolución de la justicia y del sistema judicial en México, vinculado con la parte histórica. Ahora, hay algunas preguntas que dejaremos al aire y que ustedes van a contestarme en la actividad que les voy a dejar en Google Classroom. ¿Ustedes conocen la Constitución en contenido? Digo, no en librito porque cualquiera puede comprar el librito en la papelería y me dice que la conocen, que es un libro delgadito o algo por el estilo. No. Me refiero al contenido. ¿Conocen los artículos de la Constitución de México? ¿Los han leído? ¿Conocen sus garantías individuales? Ahora, ¿es importante? ¿Ustedes consideran que esta Constitución es importante o no es importante? ¿Tiene utilidad o no tiene utilidad? Y la otra, ¿por qué tiene tantos artículos? ¿Será que esta Constitución tiene muchos artículos con relación a otras constituciones de otros países? Porque si analizamos la Constitución de los Estados Unidos de América, la de Estados Unidos solamente tiene 11 artículos y las demás son enmiendas constitucionales en las cuales se han plasmado cambios, pero no tienen más de 15 o 20 artículos, comparado con la Constitución mexicana que tiene 136 artículos divididos en diferentes secciones. Bien, pues esto es todo. Yo les dejo esta clase. Y si tienen alguna duda, generamos un enlace en Zoom. Y nos vemos en Google Classroom con sus actividades. Muchas gracias.